De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chanchan en el mar cernían arena, como sacudía el jibre a Chanchan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Marcané, llego a puesto voy para Marcané Claro cuero voy para Marcané, llego a puesto vas aывать En el añoarte cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Abault Van, hasta abajo también voy para Marcané, llego a75 Música De alto cero voy para Marcané, llevo a cuento voy para Mayaví Música De alto cero voy para Marcané, llevo a cuento voy para Mayaví Música De alto cero voy para Marcané, llevo a cuento voy para Mayaví Música Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él, Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él Puso un baile, una butilla, para una gran diversión, de timbal era un ratón Y alera va al campo un día, un gato tan bienvenida, elegante y placentero Buenas noches compañero, siempre pijo hacia el timbal Para el leitivo de tocar, para descansar un poco Talió el ratón medio loco, también voy a descansar Y el gato en su buen bailar, bailaba un danzo liviano El ratón se sube al guano, y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar, busquen otro timbalero Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él, Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él Llama pronto a los bomberos, para que vengan a apagar el fuego Ay Candela, Candela, Candela